...en el Alto Najerilla, en pleno corazón de la Sierra de la Demanda... ...se sitúa Viniegra de Arriba... ...uno de los municipios que conforman las Siete Villas... ...pueblo trasumante, muy ligado a la ganadería... ...que ha sabido recuperar sus tradiciones y su folclore... ...tras décadas de olvido de sus bailes... ...en 1995 se creó el actual Grupo de Danzas... ...para rescatar aquellas melodías que se bailaron antaño... ...el sábado más cercano al 22 de julio... ...cada danzador se viste de gala... ...con el atuendo típico de la localidad... ...es el día en que Viniegra de Arriba... ...celebra la festividad de Santa María de Magdalena... ...es el día en que el grupo de danzas... ...rinde honores a su patrona... ...durante la procesión... ...y las nueve danzas propias de la villa... ...que componen su repertorio... ...no es todo hilar... ...las hojas en el arbolé... ...o cinco lobitos... ...son algunas de las danzas de palos que interpretan... ...otras, como el baile de la carrasqueña... ...ya no se bailan... ...todavía resuenan las notas del Tío Celestino... ...uno de los últimos rabelistas de la Sierra Riojana... ...resuenan antiguos romances... ...como el de la Loba Parda... ...aún recuerdan los más mayores a Tiburcio Martínez... ...el Tío Tiruliru... ...que tocaba la gaita de Odre... ...acompañando las danzas en honor a Santa María Magdalena... ...sirva este proyecto de inventario... ...para honrar su memoria... ...su trabajo... ...y para recordar a tantos danzadores... ...que generación tras generación... ...han conseguido que el folclore riojano siga vivo... ...para honrar su memoria... Gracias por ver el video.